con profunda tristeza le quiero enviar mi mi más sentido pésame a la familia de Jovaldo Sinero que murió hoy en Miami después de una extraordinaria una extraordinaria vida Jovaldo Sinero para mí es el empresario más importante de toda la historia de Venezuela no fue un heredero simplemente fue un inmenso constructor de empresa en Venezuela su país en América Latina en los Estados Unidos Europa Japón el Asia un empresario de talla mundial para mí el empresario más importante de América Latina Jovaldo Sinero mi más sentido pésame a su familia a la familia Cisnero y a la decena de miles de trabajadores que yo sé que sienten su partida el día de hoy y que trabajaron en todas las empresas de Jovaldo durante más de 50 años más de medio siglo de esfuerzo empresarial donde el trabajador más árduo de esas empresas siempre fue él un hombre que trabajó sin descanso toda su vida toda su vida adulta desde que se graduó en Babson College en Boston hasta el día de hoy porque me consta que hasta esta semana muy enfermo ya con un par de años en diálisis seguía trabajando como siempre para crear en medio de todas las dificultades conocí a Osvaldo por primera vez cuando yo fui ministro de Cordiplan me llamó Diego Arria su amigo para pedirme una cita porque Osvaldo Cisnero quería conocerme después de que ganó la primera licitación que hicimos en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez la primera licitación por la primera línea de telefonía celular una licitación internacional en que participaron varias de las principales empresas mundiales de telefonía y la ganó en buena let en absoluta buena let Osvaldo Cisnero asociado con Belsaus y de allí salió Telcel la primera línea de telefonía celular que comenzó el proceso de modernización de las telecomunicaciones en Venezuela cuando Osvaldo llegó a mi oficina me dijo que me quería conocer porque era primera vez en su vida que había hecho un negocio y había ganado además una licitación en tan buena línea con el Estado con el Estado venezolano sin que nadie se hubiera atrevido a solicitarle algo a cambio y que me quería felicitar porque sabía que yo estaba detrás pues de esa iniciativa de esa primera línea de telefonía celular por lo que estábamos haciendo de manera absolutamente honesta de tratar de transformar a Venezuela lo recuerdo ese momento y después mantuvimos una mitad a lo largo de los años en distintas circunstancias nos acercamos lo vi desplegando pues los mayores esfuerzos por Venezuela el famoso presidente de la Pepsi Cola el famoso cambio a la Coca-Cola emprendedor en los más distintos sectores dejó la telefonía celular y volvió a adquirir la empresa tal vez más importante para ese momento que era Digitel en la cual fue su presidente hasta ahora mismo y en distintas instancias pues tuve la ocasión de admirar el trabajo extraordinario empresarial de ese gigante ese titán venezolano de la empresa privada que fue Osvaldo Sinero incursionó en las más distintas áreas en la energía en el petróleo en Venezuela quiso hacer algo lamentablemente no pudo concluir por todos los problemas que hemos tenido pues terribles en los últimos años en el sector de energía en Colombia en Japón las energías renovables y energía solar en Europa en los más distintos países del mundo se destacó pues por ese esa tremenda energía de crear riquezas no sólo para él sino para decenas cuidado si no fueron centenas de miles de trabajadores que en su vida trabajaban para el gran Osvaldo Osvaldo Sinero creo que es un momento de de luto para Venezuela eh recuerdo a Osvaldo con el mayor de los afectos eh sé que también él sintió por mí lo mismo admiró muchísimo lo que nos quisimos hacer eh trabajando por por Venezuela eh y le reitero mi más sentido pésame a a su familia a toda la familia sinero y a Venezuela que pierde al más importante de sus hombres de empresa no sólo de Venezuela sino de América Latina paja su resto Osvaldo te recordaré siempre como decía Papini tú estás entre los que no morirán jamás por por esa obra gigantesca por la que trabajaste toda tu vida Dios te tenga la gloria bien yo no me no no no